Clases Zoom de Cervatillo Gris de los días 21 y 22 de mayo Bienvenidos Cervatillos a estos días de juego Después de dar la bienvenida, recordar nuestra frase de la semana, establecimos nuestras reglas del juego Y comenzamos nuestro juego Las preguntas que se hicieron fueron de la encuesta del día lunes y las respuestas más comunes se mostraron en el tablero Gracias por ver el video 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 Como pudiste observar, a través del juego repasamos los temas vistos en la semana Felicidades chicos, lo hicieron muy bien También reconocimos la labor de los papás Gracias padres de familia por su apoyo No olvides darle like a los videos que ves Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana